Dragon Quest XI Echoes de un pasado perdido es, sin lugar a dudas, uno de los mejores JRPG de los últimos tiempos, algo que los usuarios de PlayStation 4 y PC ya han podido comprobar. Ahora, un año después, por fin vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo en Nintendo Switch, en la que la propia Square Enix ha definido como la versión definitiva de este juegazo. Y no es para menos, ya que trae consigo multitud de jugosos extras y contenidos adicionales que prometen llevar la experiencia a un nuevo nivel, haciendo de esta una aventura todavía más completa, ambiciosa y disfrutable. Todo lo que hizo grande esta entrega se ha mantenido intacto en la consola de Nintendo, aunque ahora se ha querido aprovechar la ocasión para ampliar, más si cabe, la trama principal con la inclusión de una serie de nuevos capítulos dedicados a nuestros compañeros, mostrándonos qué es lo que hicieron durante un punto muy concreto de la historia. Lo más interesante es que estos episodios serán independientes para cada uno de los miembros del grupo, ofreciéndonos pequeños relatos en los que nuestros protagonistas vivirán sus propias aventuras, reclutarán nuevos aliados para su causa y lucharán contra jefes únicos. Por otra parte, los fans más nostálgicos se alegrarán de saber que para esta versión se ha recuperado el modo retro de Nintendo 3DS, gracias al cual podremos jugar toda la aventura con el estilo gráfico y jugable que cabría esperar de un JRPG de Super Nintendo. Evidentemente, los mapas con algo de verticalidad y plataformeo están adaptados a este modo, ya que en él no podremos saltar y los combates serán aleatorios, por lo que no veremos a los enemigos por el mapa. Es más, la distribución de los turnos cambia por completo y en vez de dar las órdenes cuando nos toque actuar, se desarrollan por rondas en las que tendremos que introducir los comandos de todo el grupo antes de que se produzca el intercambio de golpes. Hablando de gráficos, tenemos que admitir que nos ha sorprendido muchísimo lo bien que se ve el juego en su modo normal, al menos en sobremesa, ya que no hemos podido jugarlo en portátil todavía. La versión de la que parte a nivel visual es la de PS4 y PC, y aunque sí han hecho innegables sacrificios técnicos, lo cierto es que da la talla, especialmente si tenemos en cuenta que estamos hablando de una consola que nos podemos llevar a cualquier parte. Los recortes más notables los tenemos en su resolución y en su distancia de dibujado, propiciando que se vea más borroso y que haya multitud de elementos que vayan apareciendo repentinamente ante nosotros a medida que nos acercamos a ellos. Las texturas también son de peor calidad, y la iluminación ha empeorado, con unos sombreados mucho menos efectivos. De todos modos, gracias a su fantástico apartado artístico y a su estética alejada del realismo, consigue mantenerse como una aventura muy bonita, digna y perfectamente disfrutable por cualquier fan de la saga. Otro detalle interesante es que también se recuperan las mazmorras exclusivas de 3DS en las que viajaremos a los mundos de Dragon Quest anteriores, replicando incluso sus apartados visuales y musicales. Por desgracia, no hemos podido ver ninguna en esta demo, pero es un tipo de contenido que estamos deseando descubrir. Finalmente, en lo referente al sonido existen dos grandes novedades, la inclusión de música orquestal y de voces en japonés. Así pues, podremos decidir si queremos escuchar los arreglos sinfónicos de la banda sonora, mientras jugamos u optar por los midis originales del resto de versiones. Lo mismo se puede decir del doblaje, ya que el inglés seguirá presente para quienes así lo prefieran. Este primer contacto con Dragon Quest XI en Switch nos ha dejado muy satisfechos. Hay muchos contenidos extras, jugosas mejoras, y mantiene el tipo en lo técnico. Tenemos mucha curiosidad por probarlo en portátil, ya que jugar a este juegazo en cualquier parte debe ser un auténtico lujo, pero sea de un modo u otro, lo que nos ha quedado claro es que Square Enix está trabajando y mimando esta conversión y que la larga espera para poder disfrutarlo en la consola de Nintendo ha merecido la pena. Gracias por ver el video.